que tal viciadetes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo jurassic monster world me lo descargue ayer le está dando un poquito hasta llegar a nivel 5 porque se ve que puedes hacer modo cooperativo o algo así parece ser un modo cooperativo creo que puedes crear un equipo aquí si tuviera amigos pues aquí los añadiría pero como no tengo amigos ni tengo de ahí que juegue a este juego porque me he descargado ya digo ayer entonces no hay coleguitas pero bueno vamos a darle candelita bueno mira aquí tenemos mi equipo de momento sólo tengo tres jinetes que puedo llevar tres dinosaurios tenemos a este este otro dinosaurio un velociraptor diloposaurus un pterodactylus pterodactylus un galimimus bueno pues vamos a dar a la batallita para que veáis está interesante la verdad vamos a me hagan el velociraptor vamos a dar a la canelita cada uno tiene sus cositas por qué está rolando aquí tú esto para qué es ah amigo vale ya he empezado a entender un par de cosillas vamos vamos a ver vamos ahí hay dispara 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 vamos vamos a ver el velociraptor vamos a ver el velociraptor uy que estoy pillando no me han matado van muy a tope están juntitos en equipo vamos a aparecer aquí en la C y venga con este uy el arma de este no me convence del todo creo que se la cambiaré me parece que se pueden cambiar vamos tío estás casi en balas muy bien vamos a ver dónde están vamos para allá vamos para allá vamos equipo vamos vamos ya digo en teoría esto es online uy 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 soy bastante malillo aún no qué pasa por qué me he quedado bloqueado uy 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 estos están muy chetaditos venga con el galimimus a ver qué haces uy 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 no hay dispara muy a tope este creo que el arma que lleva tampoco vamos vamos muérete pues ya estabas ahí a un toque bueno del terodactius qué me han hecho madre de dios vale salir de la batalla uy pizzeretes la cosa está yendo un poquito mal a ver vamos a ver vamos a ver qué ermitas hay aquí esto esto qué hace muy bien a ver a ver uh qué es esto uh claro pero no tengo para mmm mmm el nivel 6 se me abrirá esta vale este es un rifle pesado podemos comprar gratis y podemos equiparlo muy bien otro gratis vale a ver entonces le he puesto este pesado allí muy bien a ver a este ligera 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 se lo puede llevar ligeras porque claro es un es un interdactil ay interdactil si bueno pero este ya lleva esa ligera también bueno bueno vamos a ver este a ver tú qué ermita llevas pesada pesada no lleva nada no lleva esta de aquí arriba mmm 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 uy 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 no 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 vale 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 estas no me voy a quedar con esta porque no me gusta esa que lleva el otro vale vamos a dejarlo así y vamos a darle otra vez candelita buena a ver qué tal vamos a tope con Velociraptor vamos Velociraptor uy 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 me lo han fundido no pasa nada no pasa nada vamos a tope vamos a ver y si vamos a usar este a ver qué tal creo que va a seguir disparando igual este uy uy quien me dispara desde dónde eh eh uy 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 creo que le he cagado bastante poniéndole el arma el arma a esta se le tiene un disparo y tarda la vida en cargar bueno al menos mete un buen pepinazo a ver a ver si nos quedamos con esto nuestra muy bien vamos a ir uy 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 ¡Uh! ¡Hemos ganado! ¡Perfecto! No me ha hecho falta hacer nada más ¡Oigetes! Sí Recompensa por subir de nivel Muy bien Vale Necesito muchas Muchas, muchas gemitas Muy bien Vamos a echar otra batallita Vamos a empezar con el conductor dáctil Vamos desde las alturas Pero muy alturas Bien, bien Metemos aún ahí Vamos, vamos A ver si no lo fundimos Uy, francazo se las que van Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vamos Vamos, vamos Que ya lo tenemos Está ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, muérete La de rato La de rato llevo disparándole Por Dios Por fin Vamos a volar Ahora a la de rato Vamos a la de rato Vamos a la de rato Ah, vamos a la de rato Vamos a la de rato Vamos a够 mis compañeros vamos equipo venga venga que lo tenemos entre los dos muy bien vamos 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 que lo tenemos no sé cuántos quedaran de ellos vale ahí veo otro muy bien vamos a por el que queda oye 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 vamos que lo tenemos muy bien a tope al final ha salido bien bueno creo que lo vamos a dejar aquí por hoy espero que os haya gustado el vídeo de hoy oh espérate mira tú que tenemos aquí por dios no 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 nos vamos espérate vamos a equipar a este hombretón vamos a mejorarlo de una claro que sí de una claro que sí no podemos irnos aún lo siento lo siento lo siento me he emocionado me he emocionado muchísimo de una de una me da igual me gasto gemas para eso están mejora 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 ahora sí ahora sí que sí que voy a hacer la última batalla perdonad por ese corte tan oh no 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 sí 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 qué guapo que es qué rápido queda mi tiranza ¿dónde ibas? ¿quién te ha dado candelita? encerrona la buena encerrona vas a morir corre lo que quieras me encanta este dinosaurio va muy bien la verdad vamos para ahí me lo han matado bueno bueno no pasa nada me vas a aparecer aquí con velocidad doctor claro que sí vamos 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 te lo dáctil vas a morir venga 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 dale cañita dale cañita dale cañita muy bien muy bien muy bien vamos a ver si le robamos esa base uy 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 me parece a mí es que este está chetado oh encima invisibilidad mmm venga vamos a ver con este a ver a ver a ver a ver ¿Dónde estáis? Vale Vale, vale, vale Me están dando candelita Uy, si es que están todos aquí Buah, si es que ya solo quedaba yo Bueno, 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 bueno Una derrotita Ahora sí que sí Que ya lo dejamos aquí por hoy Bueno, ahora sí Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, suscribiros Si os apetece, compartís Y si no, pues no pasa nada Bueno, viciadetes, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!